hola chicos y chicas aquí web 52 y estamos en un vídeo muy rápido sólo quiero deciros en este vídeo les quiero recomendar este canal de jumavega bernal la verdad es que es un canal muy bueno tiene más de 530 suscriptores como estoy viendo es un canal muy bueno sube muchas cosas y bueno quería recomendarlo porque el chaval siempre está ahí en mis vídeos comentando dándole like y todo entonces quería hacerle una promoción gracias por por todo su apoyo que me ha dado y yo le estoy dando mi apoyo ahora así que por favor suscribiros a su canal la verdad es que está muy bien y le y bueno y tiene bastante visita a todos sus vídeos y bueno eso es todo así que pasaros por sus vídeos darle like y suscribiros que la verdad es que es un canal muy bueno el chaval es muy majo la verdad es que siempre está ahí apoyándome en mis vídeos dándole like y todo y entonces pues se lo merece así que chicos ya sabéis lo que tiene que hacer darle al botón de suscribirse a jumavega bernal así que reventar reventar a like sus vídeos que la verdad que se lo merece bastante suscribiros adiós